Checo Pérez no entiende qué es lo que quiere hacer Helmut Marco porque insiste bastante que el futuro de Sergio Pérez dentro del equipo de Red Bull está a un hilo de salir del equipo de las bebidas energéticas al menos han sido las declaraciones que últimamente deja Helmut Marco donde dice que el puesto de Sergio Pérez está en riesgo que la verdad hay otros pilotos más jóvenes que lo pueden hacer mejor al menos es lo que quiere dejar Marco en sus declaraciones ante esto Sergio Pérez se le ha preguntado si él va a continuar en Red Bull dice que está 100% seguro y que la verdad no entiende por qué Marco únicamente viene dejando declaraciones en su contra dice Checo estoy seguro sé básicamente lo que está en mi contrato y sé lo que el equipo confía en mí y sé dónde está el foco principal que es cumplir en la pista hablando de Marco dice creo que es algo que hay que preguntarle a él no sé por qué dice esas cosas no he hablado de eso sobre este punto en particular como ha dicho siento que todo el equipo está totalmente centrado en volver a la pista es encarrilar nuestra temporada y el resto es pura especulación respondiendo a que todo lo que viene hablando Helmut Marco es sólo especulación en torno a su futuro no le cree lo que viene hablando actualmente el austriaco sabemos que es el asesor del equipo de las bebidas energéticas pero lo que sabe Sergio Pérez es que es sola especulación lo que se viene dando en torno a su futuro las declaraciones que ha dejado uno de los más detractores de Sergio desde que está en el equipo de Red Bull